La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas y el Ayuntamiento de San Fernando informan que derivado de las fuertes lluvias se suscitó un derrumbe en la colonia Viva Cárdenas, barrio San Miguel II, que provocó que una casa quedara sepultada por tierra y lote. Datos preliminares informan el lamentable deceso de tres menores de edad y una persona adulta del sexo femenino. Se trabaja, en estos momentos indica la Secretaría de Protección Civil, en la localización de una persona más. También existe el reporte de un arroyo crecido a la altura de la colonia Viva Cárdenas, por lo que pidió que se evite transitar por la zona en tanto que equipos de emergencia trabajan en el lugar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas